La profecía de la Iglesia La profecía de la Iglesia La bondad desaparecerá del mundo El robo y el crimen se adueñarán del ambiente La pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de hogares desnaturalizados Los casamientos irán en minoría Los amantes serán igual admirados El hombre se dejará a tiempo seducido Ellas serán las seductoras El átomo llegará a dominar el mundo El mundo será atomizado y quedará ciego Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera Nuevas enfermedades, trastoques de sexos, locuras colectivas, dislate total El mundo oscurecerá Tres papas, cuatro concilios católicos El curato dejará el hábito El curato hablará de Dios en las calles Las hermanas saldrán a entregar paz Con un papa muerto comenzará el concordato de la iglesia Iglesia ciega Roma en desdichas Cae en desastre en la ciudad ducal Hermetismo en el barrio de Nápoles Desorientación en el Vaticano La iglesia se hunde El papa saldrá Se popularizará pero tarde será Las reformas asustarán a los católicos Los puras jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio Nueva iglesia Nuevas formas Conciliábulo en lucha El mañana será el regreso a las catacumbas La iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes las falsearán Padres Yo, el ángel del niño, pido por el niño del mañana Padres, aprended a ser padres Dejad el vicio Dejad el robo El lucro El juego La mujer ajena La infidencia amistosa Dejad el vacío del mundo De la ciudad fría y venal Dejad vuestro físico Y ve a tus hijos Ellos te precisan Dejad ejemplo Él será factor del hombre del mañana Cristo Iglesia renovada Sion El judío reinará Dos seres astronauticos llegarán a Rusia Dos seres astronauticos llegarán a Norteamérica Llegarán seres espaciales al mundo Se los verá y se dirá Son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo Duelo de poderes entre yanquis y rusos Duelo de conquista espacial y terreno Aunque no parezca América llevará el cetro El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda El comunista llega a ellos Cuba, ideal de turistas Será alzada en descalabros Será del oso Y el oso sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos Luego un cúmulo de sorpresas le sorprenderá Habrá sangre, sangre y fuego Fuego y muerte y luego nada Oro maldito será muerto Oro maldito Oro caerá Sobre la Argentina El año 65 Sentará reales la lucha de clases Los mandones extranjeros Enviarán y ordenarán mandones Pero la Argentina Saldrá ilesa del mal Ausencia o distracción Será causa en la Argentina En el 76 De grandes conmociones En donde se estabran cambios de regímenes Sin choques pruentos Pero será una realidad Argentina sufrirá en pequeño Lo que en el resto del mundo Sufrirán luego Y la Argentina purificada Será en el fin de los finales La samaritana de la tierra El guerrear en oriente Sin descanso Dará la pauta del final De finales en el 66 En el 66 El hombre se mirará En el espejo del final Y querrá morir Mas no podrá La explosión llega en las antillas Y Llegará ya El principio del fin El hombre anulará su ser La biología gritará Que ha descubierto El hacer vidas Sin el ser masculino Y de esta manera Con el uso de la glicerina Sacada de las células Se comenzará a fabricar seres Sin heredad Mas si con vida De manera desconocida Llegarán en ese tiempo Las explosiones atómicas Y harán la destrucción De cada ser La radiación matará Y hará nacer De madres Monstruos de todas clases Animal y vegetal Y el mineral se digregará Desde el 66 El hombre nacerá Con los huesos cristalizados Por el estroncio Y el estroncio Hará en su vida Un desastre Le anulará el cerebro Le alterará el gen Espermal Le matará el glóbulo rojo Aumentará la cancerología Al extremo Que el cáncer Será general La fuerza nucleónica Dominará Y los amarillos Con los rusos Cuestionarán lucros De poder en tal sentido El 666 Llegará ya Con las manos Llenas de fuerzas nucleares De rayos misteriosos Invisibles Y paralizadores De microbios nuevos Y centrífugos electrónicos Y de cometas artificiales Hacia la muerte Irá el mundo Desde el 66 Por no haber conocido Al hermano vegetal Ni mineral Ni al pensante Del profundo mar Ni al pensante De la profunda tierra Ni al viajero Interplanetario Que anunciará el caos Y no se le comprenderá Llegará la hora De las horas Y en su oscuridad Recibirá el choque Del gran planeta Las tocará así la tierra Todo caerá Mi querido maestro Don Benjamín Solari Paravicini Me repitió muchas veces El año 2005 Pero hoy la NASA Que habla del colapso gravitatorio Que fecha dan En el año 2005 Pero este querido profeta Solari Paravicini Dijo La profecía número 75 Cae sobre la tierra El día 5 Del 5 de 5 El golpe de fuego estelar Caerá en las regiones De Gibraltar Y de las Islas Baleares Tres días allí Dos en América del Norte Y por fin Un día de 5 horas En las Antillas El fuego purificará Todos los 90 y pico satélites Se pondrán En una fila Y los 11 planetas En la misma fila El norte con el sur 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 Cien planetas Y satélites No pueden producir El colapso gravitatorio Ahora Una academia muy importante Habla de la atracción cero Que el planeta Se puede detener Un segundo E invertir El sentido de rotación Esperemos que ocurra eso Y veremos Si los 16.000 O 18.000 satélites Que hoy están dando vuelta A alrededor de la Tierra Artificiales No se precipiten A la atmósfera A la exósfera A la región nuestra Solo Dios Y nadie más que Dios sabe Nosotros solo podemos Suponer Nada más Un planeta será herido Por un planeta apagado Que rueda los espacios Ese planeta será la Tierra La herida en el choque Será en la parte sur Del hemisferio norte Y arrancará Gran parte de su colofón Entonces El mundo Tierra En el sacudimiento Dará un volcón Igual al que Dios Cuando le fue arrancado El trozo de América del Sur Hoy llamado En el alto Zuna De nuevo el diluvio De nuevo la oscuridad De nuevo el eje En su lugar De nuevo el rodar Y un nuevo mar En el foso de Jalo Y de nuevo otra luna Que brillará más Egipto hablará Ya Cristo llega La profecía 62 En que dice Maranata Maranata Cristo y fe Egipto hablará Hay poca gente Hay poca gente Que se da cuenta Que la llegada Del Señor Es en las conciencias En las conciencias Que tienen que comenzar A despertarse Porque ya se vislumbra Que se avecina La justicia Verdadera de Dios Pero más adelante Hay otra profecía Que es la 63 Que también nuevamente Habla de Maranata Maranata Cristo Y evangelios En que dice Versículo 6 Capítulo 14 Y vi un ángel Volar por medio del cielo Que tenía El evangelio eterno Para que evangelizara A los que moran En la tierra Y a toda nación Tribu y lengua Es el despertar De las conciencias Críticas En todos los hombres Mansos y humildes Es el resurgimiento De la fe Y de la esperanza En que va a llegar La justicia Verdadera Y divina Que es la única Que existe en el planeta Como es la de Dios Argento Será sacudida En terremotos Pestes Fuego Inundaciones Y paz En las 5 horas De la hora lunar Llegará la espacial Nave de Ares Y dirá Pasada la tribulación Nuevamente Llegará el sol El pájaro celeste De pecho blanco Y se posará En la argentada Tierra salvada Y cuidada por Dios Llegará el reconstructor Momentos llegan A las plazas De Buenos Aires En que Está La plaza mayo Y una horca Muchísima gente Vislumbra Que significa eso El único significado Que sale De nuestras almas Es la justicia Divina de Dios La justicia de Dios Y la justicia de Dios Que es la única Que va a permitir Que el pueblo Argentino Para ocupar El lugar Que le corresponde Ejecute Su justicia Que es la justicia De Dios Pureza espiritual En Argentina Mas no será útil En la guerra nueva La playa de Urco En el Plata Dará la nueva luz Y el mundo Lo observará Fas de Fases El Urco Llegará Con su crisol De razas Y dirá La abierta Pampa salvada Será cuna Del 2002 El hombre Y en esos mil años La paz Será en amor Y los hombres Conocerán Y visitarán A sus hermanos Planetarios El cerebro Del 2002 Será el que hoy Impera en Venus El día El día final llega María Madre Llevará A su pecho A los justos El demonio Caerá con los suyos Al precipicio eterno Mil años De paz Vendrán Al fin A su pecho En el momento El demonio El demonio Del 2002 El demonio El demonio